en este libro encontramos que están los dólares presidenciales o presidenciales coin hasta el 2016 no dejaron para meter esta bella dama ni mucho menos al aborígene sacagawea entonces les va a tocar buscar en máquinas de refresco de helados y en bancos porque por ejemplo mire ayer conseguí 25 dólares en un banco las que tienen brillo es porque ya yo las tenía los únicos que logré colectar porque miren aquí hay aquí hay pero repetidos aquí les presento a sacagawea del 2000 de philadelphia y por el otro lado tiene que tener un cuarter de dólar esto porque porque si tú consigues si tú consigues una moneda como estas y no la haces certificar y la estás coleccionando porque si te consiguen una moneda como estas ya hay un tipo por ahí que ha conseguido 12 solamente le faltan 4 y estas monedas y estas monedas valen muchos miles de dólares porque solamente salieron 16 bueno yo tengo que revisar más de una de estas sobre todo la de sacagawea porque hay un tipo por ahí que ya ha colectado más de 12 de estas y ha pagado 85 mil dólares entonces fíjate bien es que acá tiene unas inscripciones y esa es la seca Abraham Lincoln por ejemplo hizo su mandato 1861 hasta 1865 esto si me parece excelente porque por ejemplo George Washington nació 22 febrero y 22 de 1732 y falleció diciembre 14 de 1799 aquí está por ejemplo George Washington 1789 fue en el mandato que él concluyó hasta 1797 bueno y así sin más preámbulos seguire recolectando recolectando para monedas de un dólar ya salgo inmediatamente para los dispensadores de helado o de refresco para que me tiren estas monedas para ver si consigo por eso compártelo con tus amigos dale un like y recuerda que estamos rifando este dólar sello rojo para las personas que compartan hecho a mano se sacó tiempo para hacer esto y yo quiero que ustedes en su formato de colección lo digan para que piensen en mí quien es este que te dio ese ese regalo hecho a mano y ustedes orgullosamente digan me lo regaló Hannibal Trídex Goodbye